Bueno, y sin salirnos de la radio, en este caso de proximidad, el jurado desea hacer una mención especial a una ficción sonora de la emisora Onda Color. Uno de los episodios más terribles de la guerra civil en Málaga es reacreado con la participación de la audiencia y de actores y actrices no profesionales de un popular barrio de la ciudad. Así que mención especial del jurado para la desbanda de la emisora Onda Color. Un aplauso para sus creadores.